I need money Bueno, hoy día vamos a ver cómo hacer una lista o un array de objetos en PHP para ello necesitan crear una carpeta en htdocs o en html lo que esté usando usted index data y usuario y datos importantes vamos a dejar comentado acá que de esa forma se crea una lista vacía de esa forma se añaden objetos a la lista y de esa forma se recorre esos son los tres puntos importantes que voy a ver hoy día entonces cuál es la idea que en data yo tenga un método que se llama getusuarios y me retorne una lista con usuarios y en el index tengo que mostrar ese tema ya eso es nada más, no voy a ver ni MySQL ni nada por el estilo y hoy día, digamos, comienzas con el examen también, así que tienen que tener ojo Mickey Mouse no, o sea es como digamos parte de lo que tú puedes hacer en el examen no es que entre así como que tengas que hacerlo así ¿ya? pero es más sencillo ya entonces en index muchachos bueno, vamos a crear html y para ver si está todo ok, vamos a añadir un h1 vamos a colocar aquí lista de objetos entonces en el navegador debiésemos poder ver a través del navegador web bueno, yo estoy con con lamp en este momento así que es localhost prueba clases la fecha de hoy día ahí está ya necesito que todos vayamos ahí muchachos ya entonces vamos a hacer vamos a hacer una una clase class usuario hola Brian ¿cómo estás ahí? ¿qué tal? class usuario ¿eh? ¿cómo? ok y vamos a dejar los atributos públicos ya vamos a decir public para tener una idea un nombre y una paz ah, mirá lo que lo que pasa aquí es que hay que colocar el tag php ¿eh? ¿sí? bien no, si yo sabía era ver si están atentos nomás ahí ya ahí sí con los colorcitos ¿por qué deje este tema público para ahorrarme el constructor y ahorrarme los get y set recuerden que el constructor se hacía public function guión bajo guión bajo construct ¿ya? pero yo yo para no entregarle esos datos voy a hacerlo así ¿no? en el otro ejemplo lo vamos a hacer con con get y todo el tema ¿ya? por ahora para el ejemplo de la lista vamos a hacer así entonces cada usuario va a tener un ID un nombre y un password claro ya chicos guardamos eso control s lo dejamos ahí y en data vamos a crear el tag php y lo primero que vamos a hacer vamos a hacer un require once ¿ya? vamos a decir usuario.php como ya está dentro de la misma ruta o sea dentro de de la misma línea de el árbol digamos es necesario hacer un require así nomás sin indicar cuál es la ruta completa lo que hace require once es requerir esa clase una vez nomás entonces si hay otro require once en otra clase no lo toma ¿ya? entonces vamos a hacer la clase sería class data insisto esto es sin base de datos pero aquí debería usted este es el es el intermediario entre la base de datos y la vista ¿ya? aquí va a ir obviamente en algún futuro bueno ustedes ya lo saben va a ir la conexión hacia la base de datos como objeto y no sé algún método para poder crear para poder listar no sé entonces ahora vamos a hacer un puro método function eh lo vamos a llamar getUsuarios y ese método me va a retornar una lista con usuarios entonces para el ejemplo vamos a crear una lista vacía ¿ya? la cual se crea de la siguiente forma lista igual a array y esa lista puede ser de números de objetos de lo que usted quiera en este caso va a ser de usuarios ¿eh? no sabría decirte Martín así como actúa yo lo tomo como una lista pero no sé cuál es la real digamos diferencia entre una array y una lista en sí así que no no sé no sé Martín yo busqué listas en PHP y había una pero ya estaba sin uso así que yo usé array entonces vamos a crear tres objetos mira u objeto u va a ser igual a un new usuario y comenzamos a darle valores u.id va a ser igual a uno u.nombre igual a bueno ahí ponen su nombre u. ¿cuál era el otro chiquillo? paz parece paz ¿no es cierto? ahí ahora recuerden que ahora está hecho así esto podría haber sido un ciclo while desde la base de datos con mysql fetch array ¿no es cierto? o sea algún ciclo que vaya digamos llenando ese tema ahora va a ser así entonces entonces como vamos a como lo hacemos para ese objeto ponerlo en la lista con la función array push ¿ya? y la función array push yo le entrego la lista y el objeto que en este caso es u entonces cuidadosamente vamos a crear tres objetos uno dos tres y vamos a ir cambiando los datos voy a poner pausa ahí está el chiquillo creamos un objeto con sus datos respectivos lo añado a la lista creamos otro objeto datos respectivos lo añado a la lista objeto tres datos respectivos a la lista y vamos a retornar a la lista o sea return lista ya muchachos eh listo entonces vamos a a llamar a la función que tu usuario desde index poniendo yo acá eh claro vamos lo que vamos a hacer primero es crear un tag php y vamos a hacer un require once de data ¿ya? y aquí mucha atención porque esto es muy importante eh como hago un require once de data lo que hace php es escribir esta misma clase data en el index o sea está todo lo que tiene data más el require usuario o sea no es necesario hacer un require once de usuario no sé si me entienden chiquillos porque ya porque ya está claro o sea ya ya está ese import digamos en data por eso no es necesario vamos a crear un objeto data igual a un new data y vamos a llamar a la lista de punto get usuario y como recorro esa lista y aquí atención porque no es igual que ya es inverso o sea yo digo for each como método donde digo variable as key o sea digo lista as lo que yo quiero recorrer o sea as u por ejemplo o sea digo quiero recorrer la lista como cada usuario así es como 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 se puede leer es bien enredado el tema y acá yo puedo recorrerla y puedo mostrar con eco o sea puedo decir bueno voy voy a mostrar la parte superior un hr que es una línea no vamos a mostrar un br y mostramos el id está en el objeto u id y así con el nombre y la password o sea sería id nombre password se lee así como es que no sé cómo leerlo bien porque sería como quiero recorrer la lista como el objeto que está acá así es como yo lo puedo leer no sé si es por cada lista porque en el objeto no hay no hay no hay ninguna lista en ese objeto ¿cachai? sería como por cada objeto como u así o sea como el objeto o sea claro es como es como bien raro sí ahí vamos a ver si está bien esto ahí está ¿quién es batman? ahí está y ahí podemos nosotros recorrer ahora obviamente eso puede ser en una tabla ¿no es cierto? obvio o sea usted puede tener alguna tabla que muestre esos datos ¿ya? y y este este vídeo que hasta acá vamos a ver otro ejemplo que va a ser ¿cuál era? chau se me olvidó así que lo vamos a ver se me olvidó no sé cuál era espérate ah sí que era que en la clase este tema esté private y ya hagamos al tiro ya listo al tiro ya vamos a dejarlo como private como private private por ende necesito un constructor public function y un bajo y un bajo construct chiquillos ponen atención aquí porque es importante importante y un bajo y un bajo no quiero ver ni un un y un bajo ningún un y un bajo suena raro ningún un y un bajo ¿cómo se puede decir para que no se escuche raro? ninguna persona quiero no ver ningún no quiero que falte no quiero que falte un y un bajo claro que sean dos o nada dos o nada dos o dos usted escoge dos o dos ya public construct y pasamos los datos que es id nombre más ahora recuerde por si no maneja el tema de orientación a objeto que el constructor sirve para inicializar los atributos entonces digo this id va a ser igual a id this nombre va a ser igual a nombre this pass igual a base recuerden que en el caso del this va con peso no así es el atributo y este esta variable si que hace referencia a la variable que me entrega al igual que nombre al igual que base entonces tengo que hacer los get de este tema los set no lo voy a hacer entonces sería public function get id voy a hacer el get id que sería return this id y hago lo mismo para los demás así debiese haber estado este ejemplo chiquillo o sea con orientación a objeto full dis nombre dis pass o sea cada clase tiene sus atributos privados tiene un constructor y tiene los métodos que es para accederlo y ahí eso es una propiedad de orientación en objeto que se llama encapsulación estoy encapsulando estos atributos de acá ya que otros cambios podemos hacer acá entonces muchachos necesito que que piensen un poquito acá por ejemplo aquí que otros cambios pueden ser exacto viejo entonces acá sería por ejemplo uno el nombre sería patricio pérez y la paz y queda más cortito de hecho acá sería lo mismo y sería mucho más corto o sea creo añado creo añado creo añado copypaste de la muerte controlado 2 3 julian uñoz ricardo eso ahí estamos viejo que otro cambio también nosotros tenemos que hacer chiquillo el tema del forage el forage el forage o sea en el index acá sería sí sí de hecho voy a dar tiempo para que copien pero necesito que ya de hecho ya voy a dar tiempo o sea sería ubuntu getid ubuntu getnombre ubuntu getpass ubuntu estaríamos listos a ver getid creo que estaríamos listos o sea usamos el constructor en esta parte el construct y usamos los get en el index o sea divice funcionar igual ahí está o sea para ver si funciona real vamos a cambiar los datos acá vamos a poner a la pia pia hoyar soon para que la busquen en facebook la pueden buscar en facebook no ya lo mismo o sea la pueden buscar pero no la pueden poner como vida no lo voy a aceptar no lo acepto ¿qué es eso? password no acepto justo la aceptación acepto ahí está pia hoyar soon no acepto así que este video que está aquí y pia se salvó porque justo mira se salvó no acepto no acepto no acepto